Hola, hola a todos, hola a los niños, esta es la profesora Julia grabando este guía de video para ayudarte a hacer tus ejercicios en tu libro de ingles ok, espero que estén todos bien en casa, seguros, no olvides de limpiar sus manos y estar en casa, no es hora de estar en las calles o jugar en el parque esto es hora de estar en casa, recuerden que no son vacaciones, esto es cuarentena porque de emergencia de salud ok, muy bien chicos, vamos a iniciar nuestra primer clase en línea y antes que nada recordarles que hay que estar en casa, verdad, lavarse las manos no es el momento de estar en las calles jugando y hay que estar allá en casita, ok entonces vamos a empezar las clases, las clases del día de hoy acuérdense que esto no son vacaciones, es una cuarentena por la emergencia sanitaria muy bien, vamos a iniciar la clasecita de hoy, vamos a parar la música y nos vamos aquí, este es el plan de trabajo que tenemos para la unidad 4B correspondiente al mes de abril ok, tenemos un plan de trabajo para 8 días pero esto tú lo puedes hacer hasta en un día si quieres un día que no tengas mucho que hacer y estés aburrido y quieras trabajar en inglés, lo puedes hacer todo en un día o ir dosificando hasta que termines los ejercicios ok, aquí está la guía, verdad y las páginas del libro donde vamos a trabajar bien, vamos a empezar el primer ejercicio puedes ir por tu libro para tenerlo a mano y hacer juntos todas estas actividades ok, vamos a empezar page 40, la página 40 verdad, vamos a empezar y dice dice look at the pictures and discuss the questions observa las imágenes y piensa en las respuestas de las preguntas ¿qué piensas que son las leyendas? ¿qué otras leyendas conoces? en tu lengua materna en español ¿qué otras leyendas conoces? luego dice listen the legend and tick the corresponding picture escucha la leyenda y palomea la imagen que le corresponda vamos a escuchar el track número 5 ok escuchamos el track número 5 y luego vamos a palomear la imagen que le corresponda ok vamos como escuchamos el track número 5 nos vamos aquí a la página de la teacher Julia aquí donde dice teacher corner le vamos a dar un clic y nos va a llevar a esta página donde están todos los audios de todos los libros de inglés de todas las escuelas de Cozumel tu libro se llama side by side for great le das clic aquí y te va a llevar a esta página donde están todos los audios de tu libro entonces vamos a buscar el número 5 que es este y le vamos a dar clic y escuchamos track 5 module 4 lesson 1 activities 2 and 3 the moon rabbit god Quetzalcóatl was traveling the world in his human shape after hours and hours of walking in the cold desert sand he got tired and hungry when the moon and the stars were shining he sat down to rest a little rabbit was eating dinner next to him he asked what are you eating hey grass do you want no I don't eat that thank you what are you going to eat well probably I will starve to death the little rabbit thought a long time and said if you want you can eat me I'm nothing but a rabbit Quetzalcóatl took him held him high over the moon and kept it like that for a good while and said you are a brave rabbit and everyone will remember you always there is your portrait stamped on the moon for all men to see it for the eternity ok muy bien which picture we going to take this one you going to take vas a palomear aquí in this little square en este pequeño cuadro vas a poner una palomita this is the story of the Quetzalcóatl and the rabbit es esta imagen ¿verdad? muy bien ahora dice listen to the legend again number the sentences in the correct order these cues which part of the legend you like the most and why escucha de nuevo la leyenda y pon en orden las oraciones del uno al cinco let's do it again vamos a escuchar de nuevo track 5 module 4 lesson 1 activities 2 and 3 the moon rabbit god Quetzalcóatl was traveling the world in his human shape after hours and hours of walking in the cold desert sand he got tired and hungry when the moon and the stars were shining he sat down to rest a little rabbit was eating dinner next to him he asked what are you eating hey grass do you want no I don't eat that thank you what are you going to eat well probably I will starve to death the little rabbit thought a long time and said if you want you can eat me I'm nothing but a rabbit Quetzalcoatl took him held him high over the moon and kept it like that for a good while and said you are a brave rabbit and everyone will remember you always there is your portrait stamped on the moon for all men to see it for the eternity ok let's do the exercise the number one this one you are going to write here the number one vas a escribir aquí número uno God Quetzalcoatl was traveling the world in his human shape el Dios Quetzalcoatl estaba viajando por el mundo en su forma humana number two when the moon and the stars were shining he sat down to rest number two número dos cuando la luna y las estrellas estaban brillando él se sentó a descansar number three what are you going to eat número tres que vas a comer number four if you want you can eat me I'm nothing but a rabbit número cuatro si tú quieres puedes comerme no soy más que un conejo number five you are a brave rabbit and everyone will remember you always tú eres un conejito valiente y todo el mundo te recordará para siempre entonces uno tres cinco dos y cuatro ese es el orden en que queda muy bien vamos a escuchar el track número seis dice listen to the legend of the tooth fairy and order the pictures escucha la leyenda del hada de los dientes y ordena las imágenes ok estas tres imágenes de aquí let's listen track number six ok let's listen track six module four lesson one activities five and six the tooth fairy once upon a time in a magic land where trees are cotton candy and bees make ice cream there was a fairy queen and her three little fairies the two oldest fairies were very responsible but the youngest fairy only wanted to play around the kids the queen was worried for the little fairy so she decided to give her daughters a job to the first fairy she said you will be in charge of turning the planets around you will give humans days and night to the second fairy she said you will help humans find love helping them find their soul mates to the youngest fairy she said you my dear will be in charge of the stars every time a child loses one tooth you will take it to the sky and turn it into a star keeping their memories and innocence alive and that is how she became the tooth fairy ok let's listen again but I'm going to translate the parts of the story to Spanish vamos a escucharlo de nuevo antes de checar el orden de las imágenes pero ahora te voy a pasar al español te voy a trasladar al español algunos de los párrafos de la leyenda ok let's do do it track six module four lesson one activities five and six the tooth fairy once upon a time in a magic land where trees are cotton candy and bees make ice cream there was a fairy queen and her three little fairies hace mucho tiempo en una tierra mágica donde los árboles eran de algodón de azúcar y las abejas hacían helado había un hada estaba el hada de las reinas y sus tres pequeñas hadas the two oldest fairies were very responsible but the youngest fairy only wanted to play around the kids las dos hadas mayores eran muy responsables pero la más joven de ellas solamente quería jugar alrededor de los niños la reina de las hadas estaba preocupada por la pequeña hada entonces ella decidió darles a sus hijas un trabajo to the first fairy she said you will be in charge of turning the planets around you will give humans days and night la primera a la primera hada le dijo tú estarás a cargo de hacer que los planetas giren alrededor del sol les darás a los humanos días y noches to the second fairy she said you will help humans find love helping them find their soul mates to the youngest fairy she said you my dear will be in charge of the stars every time a child loses one tooth you will take it to the sky and turn it into a star keeping their memories and innocence alive and that is how she became the tooth fairy track six module ok a la más joven de las hadas le dijo tú mi querida niña estarás a cargo de las estrellas toda vez que un niño pierda un diente tú lo llevarás al cielo y lo volverás una estrella conservarás sus recuerdos y su inocencia viva y es así como se volvió el hada de los dientes muy bien ahora sí vamos a poner en orden las imágenes la imagen número uno image or picture picture number one is this this is the queen of fairies and the three fairies picture number one picture number two this fairy that helped the humans to fall in love esta es la imagen número dos del hada que ayudaba a los seres humanos a enamorarse número dos and the last one this is the tooth fairy el hada de los dientes aquí está muy bien pasamos a la siguiente página y dice aquí tenemos una actividad de esas que les encantan de recortar y pegar go to page 127 couldn't paste the pictures that go with each box of the legend of the unicorns ve a la página 127 corta y pega las imágenes que vayan que correspondan a cada una de las columnas de la leyenda de los unicornios page 127 is behind esta es la parte de atrás del libro y vamos a recortar esta parte esta parte de aquí estas cuatro imágenes que ustedes ven aquí de los unicornios esas son las que vamos a recortar y vamos a pegar cada imagen vamos a ir leyendo lo que significa cada columna column number one la columna número uno hace mucho tiempo vivió en la tierra la más bella y asombrosa de las criaturas eran caballos blancos con un cuerno fueron conocidos como unicornios ok vamos a pegar en esa imagen vamos a pegar esta donde está el unicornio esta de acá donde está el caballito que se ve de cuerpo completo esa es la que vamos a pegar en la columna número uno number two unicorns horn was magical for they had healing powers they could heal any illness los cuernos de unicornio eran mágicos por por eso tenían poderes curativos y podían sanar cualquier clase de mal en esa columna en la número dos vamos a pegar la imagen del unicornio que se ve que tiene como estrellitas al lado de su cuerno number three they live in peace at the green and blue forest until evil hunters hear about unicorns healing powers they begin hunting they begin hunting them down to sell their horns ellos vivían en paz en el bosque verde y azul hasta que los cazadores hasta que unos cazadores malvados escucharon acerca de los poderes curativos de los unicornios empezaron a cazarlos para vender sus cuernos allí vamos a pegar la imagen del unicornio en una jaula espero alcancen verlo por último when unicorns saw what was happening they used their powers and became invisible only seen by those with a pure heart and good intentions have you ever seen one cuando los unicornios vieron lo que estaba pasando usaron sus poderes para volverse invisibles únicamente pueden verlos aquellos con un corazón puro y buenas intenciones has visto alguna vez uno muy bien seguimos look at the mexican legends below and discuss the questions observa las leyendas mexicanas de abajo y responde las preguntas the legend of popocatépetl anista cihuatl la leyenda de popocatépetl e iztacihuatl los volcanes que están en el valle de méxico the whipping woman la llorona the legend of quetzalcoatl la leyenda de quetzalcoatl which of these mexican legends do you know cuál de estas leyendas mexicanas conoces which of which other legends do you know and like qué otras leyendas conoces y te gustan pasamos a la siguiente página listen the legend of the happy showmaker escucha la leyenda del zapatero feliz what happened in the story what was the attitude of the showmaker what happened what what happened what happened what was the attitude of the zapatero ok vamos a escuchar primero la historia track track 7 module 4 lesson 2 activities 1 and 2 the happy shoemaker once upon a time in a small town lived the happiest man alive he was a shoemaker even though he was poor he was always singing laughing and showing kindness to everyone around him one day a rich lord came to a shop he was surprised to see how happy this poor man was so he asked excuse me mr. shoemaker how are you always so happy being this poor the shoemaker answered i have everything i need my family the lord was very moved so he gave him some gold coins and left from that moment the shoemaker became worried angry and stressed the only thing he could think about was keeping his coins safe one day he realized how unhappy he became and went to see the lord and said thank you for your coins my lord but i don't want them i just want my life as a poor shoemaker okay vamos a seguir dice aquí go to page 127 could unpaste the pictures in the correct place to complete the sequence of the story vea la página 127 corta y pega las imágenes en el orden correct en el lugar correcto para completar la secuencia de la historia muy bien nos vamos a la página 127 y vamos a recortar estas tres imágenes de aquí abajito verdad hay una que dice i i live happy when i had nothing luego tenemos a una familia verá una señora con un bebé y un niño y una imagen redondita con dinero una bolsita con dinero ok entonces donde vamos a pegar cada cada imagen la que dice i live happy when i have nothing lo vamos a pegar en esta imagen aquí donde está pensando el zapatero i live happy when i when i have nothing esta la vamos a pegar en esta imagen que estoy señalando la señora con los con los niños lo vamos a pegar aquí en esta imagen aquí donde está esta puerta aquí la vamos a pegar y la imagen redondita con la bolsa de dinero la vamos a pegar aquí en la mano del señor verdad de este caballero que fue el que le dio el dinero al zapatero muy bien entonces vamos a poner en orden estas tres oraciones de acuerdo a lo que escuchamos dice the lord was the lord was very moved so he gave him some gold coins and left el caballero estaba muy conmovido y le dio algunas monedas de algunas monedas de oro y se fue one day he realized how unhappy he became and went to see the lord un día él se dio cuenta de lo infeliz que era de lo infeliz que se había vuelto y fue a ver al caballero he was always singing laughing and showing kindness to everyone around him él estaba siempre cantando riendo y mostrando amabilidad a todos alrededor de él esto es lo que hay que poner en orden ok entonces que pasó primero de acuerdo a la historia de the happy showmaker el zapatero feliz dice he was always singing laughing and showing kindness to everyone around him él siempre estaba cantando riendo y mostrando amabilidad a todos alrededor de él esto es lo que va primero first ok esta de aquí la que vamos a poner first then the lord was very moved so he gave him some gold coins and left el caballero estuvo muy conmovido y le dio algunas monedas de oro y se fue finally finalmente one day he realized how unhappy he became and went to see the lord un día se dio cuenta de lo infeliz que se había vuelto y fue a ver al caballero ok ese es el orden pasamos al siguiente siguiente página dice read the complete legend and check your answers in activity two and three dos y tres estas que ya hicimos dice the happy showmaker el zapatero feliz once upon a time in a small town leave the happiest man alive he was a showmaker eras una vez en un pequeño pueblo vivía el hombre más feliz de la tierra él era un zapatero even though he was poor he was always singing laughing and showing kindness to everyone around him a pesar de ser pobre él siempre estaba cantando riendo y mostrándose amable con todos los que le rodeaban one day a rich lord came to his shop he was surprised to see how happy this poor man was so he asked un día un rico caballero llegó a su tienda y se sorprendió de ver lo feliz que era este pobre hombre por lo que le preguntó excuse me mister showmaker how are you always so happy being this poor discúlpeme señor zapatero como es posible que siempre usted esté feliz en esta pobreza the showmaker answered el zapatero le respondió I have everything I need my family tengo todo lo que necesito mi familia the lord was very moved so he gave him some gold coins and left el caballero estaba muy conmovido y le dio unas monedas de oro y se fue from that moment the showmaker became worried angry and stressed the only thing he could think about was keeping his coins safe desde aquel momento el zapatero se volvió preocupado enojado y estresado en lo único que él pensaba era la forma de mantener a salvo sus monedas one day he realized how unhappy he became and went to see the lord and said thank you for your coins my lord but I don't want him I just want my life as poor showmaker un día un día se dio cuenta de lo infeliz que se había vuelto y fue a ver al caballero y le dijo gracias por sus monedas mi señor pero no las quiero solamente quiero mi vida como un pobre zapatero ok vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio las palabras en naranja y azul son características o acciones let's check son acciones vamos a encerrarlas en un círculo letter B actions the words in blue are in present past las palabras en azul están en presente o pasado past they are in past letter B let's circle them past the words in orange are las palabras en naranja están A in present en presente B in past las palabras en color naranja están en presente o pasado let's check in present letter A in present the words in blue are mentioned by the narrator a character las palabras en azul son mencionadas por el narrador por un personaje let's check the narrator las palabras en azul the words in blue are mentioned by the narrator las palabras en azul son mencionadas por el narrador the words in orange are mentioned by the narrator a character las palabras en naranja son mencionadas por a character son mencionadas por un personaje ok let's do the next page look at the titles of the legends and discuss the questions what do you know about these legends do you know any other scary legend que sabes tú acerca de estas leyendas conoces otra leyenda de terror ok read the legends go to page 127 could and paste the corresponding pictures on each legend ve a la página 127 recorta y pega la imagen que corresponda a cada leyenda ok we have two legends tenemos dos leyendas the headless horseman el jinete sin cabeza the weeping woman la llorona let's read first the headless horseman el jinete sin cabeza the legend of the headless horseman begins in sleepy hollow new york during the american revolutionary war la leyenda del jinete sin cabeza empieza en sleepy hollow nueva york durante la guerra de independencia the horseman was a brave tall soldier who was shot during a battle el jinete era un valiente y alto soldado que fue herido durante una batalla he lost his head and his partners carried his body away el perdió su cabeza y sus compañeros se llevaron su cuerpo eventually they buried him in the cemetery of the old dutch church of sleepy hollow from which each halloween night he rises as a ghost dressed in his soldier uniform seeking his lost heads eventualmente sus compañeros lo enterraron en el cementerio de la antigua iglesia alemana de sleepy hollow donde cada halloween donde cada noche de halloween el se levanta como un fantasma vistiendo su uniforme de soldado buscando su cabeza perdida la llorona la leyenda de la llorona empieza en la ciudad de méxico en el siglo XVI se dice que una mujer hermosa se volvió loca y ahogó a sus hijos en un río cercano desde entonces ella sale todas las noches vestida en un vestido blanco y con una cabellera larga con una negra y larga cabellera llorando llorando por sus hijos y llamándolos por toda la ciudad ella los está buscando algunas personas dicen que la han visto caminando cerca del río pero pero tú no puedes seguirla o ella te atrapará ok page 127 aquí vamos a cortar estas dos imágenes espero que las puedan ver ok aquí está el jinete sin cabeza and the whipping woman the headless horseman and the whipping woman y van a pegar y van a pegar la imagen debajo de la historia que le corresponda ok vamos a hacer el siguiente ejercicio answer the questions about the legends in activity 2 vamos a contestar preguntas acerca de estas dos leyendas aquí esta es una tabla this is a a table verdad este es un chart perdón es un chart y vamos a contestar preguntas acerca de the headless horseman el jinete sin cabeza and the whipping woman where did happen where did it happen donde sucede donde pasa la historia the headless horseman donde pasa in a sleepy hollow new york la llorona the whipping woman in mexico city sleepy hollow in mexico city when did happen when did happen cuando sucede cuando when cuando during the american revolutionary war el jinete sin cabeza durante la guerra during the american revolutionary war aquí está es esta la respuesta la llorona in the sixteen in the sixteen century en el siglo dieciséis acuérdate de que todo lo vas a poner en inglés en español no se van a aceptar respuestas por eso te estoy enseñando donde están what happened que sucedió ok the soldier he lost his head he was shot he was he was shot he aquí está he was shot during a battle he lost his head ok y en la llorona que pasó she aquí she went crazy and took her kids to her near river to a near river she took she went crazy and took her kids to a near river eso fue lo que pasó what do ghosts do now que hacen sus fantasmas ahora ok each each halloween night he rises as a ghost dressed in his soldier uniform seeking his lost head desde aquí he rises each halloween night cada noche de halloween desde aquí desde each hasta abajo lo que vas a copiar y aquí en la llorona she comes out at night all dressed in a white dress and very long black hair crying her children's names all over the city she's looking for them eso es lo que hacen los fantasmas ok y por último do you like the legend te gusta la leyenda te gusta la leyenda el jinete sin cabeza yes vas a poner aquí la llorona the weeping woman yes si no pues pones no look at the pictures write similarities or differences in the correct column muy bien aquí que vamos a hacer vamos a hacer un chart vamos a hacer una tabla verdad vas a poner similarities esta es la última parte aquí vas a poner similarities vas a hacer una tabla en tu libreta vas a poner similarities o differences similarities en una vas a poner similarities y en otras diferencias similarities son cosas que tienen igual ambas leyendas y las diferencias lo que tienen diferente en similarities vas a poner ambos salen por las noches y están buscando a alguien esa es lo que tienen igual similarities y las diferencias she went to the river ella se va al río he went to the world y él estuvo en una guerra ella estuvo en un río y ella estuvo en una guerra ok entonces estas son las diferencias y estas son las similarities lo vas a escribir en tu libreta ok muy bien y vamos a la última actividad dice aquí dice aquí go to the page 125 who done paste the pictures in the corresponding box in activity 4 en la actividad 4 ok dice vea la página 125 y corta las imágenes que correspondan a cada imagen entonces vamos a la página vamos a buscar página 125 y vamos a cortar aquí aquí mira aquí está la leyenda aquí se ve al jinete sin cabeza aquí a la llorona y aquí a ambos estas donde están ambos lo vas a poner donde dice both come out at night and are looking for something ambos salen de noche y están buscando a alguien el jinete sin cabeza lo vas a poner donde dice he went to the world y la llorona pues donde dice she went to the river ok niños ok children with this we finish this first class for the fourth grade to the distance please be careful be good be responsible and help at home to your parents please ok don't be on the street this is not the time to go to the park to play it's time to be at home remember these are not vacations ok this is this is a quarantine for an emergency because of a virus a virus ok so please be responsible ok chicos pues con esto llegamos al final de este primer video guía y este les recuerdo estén en casa no estén saliendo a jugar a la calle verdad hay que lavarse las manos es tiempo de ser responsables es tiempo de ayudar en casa a papá y a mamá o a quien se haga cargo de ustedes por favor eh hay que ser responsables acuérdate no son vacaciones es una cuarentena debido al virus COVID-19 ok es tiempo de quedarse en casa ok be good sean buenos and see you next time bye bye